¡Casimocho te me presenta! ¡Hola, hola, hola! Yo soy Casimocho y hoy estamos acá en Roblox. ¿Y por qué vinimos a este lugar? Es porque estamos en las afueras de... ...la fábrica de Poppy Plain Time. ¡Ay, qué miedo! Y ustedes se preguntarán, ¿por qué volvés a la fábrica, Casimocho, si ya lo habías derrotado en el capítulo anterior? No, no, porque hoy no lo vamos a golpear. Hoy vamos a conocer sus diferentes transformaciones. ¿Y cómo los vamos a conseguir? Bueno, Huggy es como una especie de Pokémon. Así como los Pokémones evolucionaban cuando encontrabas una piedra, el Huggy Wuggy, cuando encontrás un objeto relacionado a su historia o algo parecido, hace que evolucione. Así que vamos a conocer las distintas evoluciones que tiene Huggy. Vamos a buscar en el mapa en todos los lugares, en todos los rincones, a ver qué encontramos para poder evolucionarlo. Y ahí que tenemos, mira, tenemos una cebra, chicos, un juguete de cebra. Ya tenemos la cebra, a ver, a ver, activar la evolución y... ¡Uy! ¡Mirá, me transformé en Huggy Zebra! ¡Mirá! ¡Me encanta! ¡Ah, no! Así no hacía la cebra. No sé cómo hacían las cebras, como los caballos. ¡Hola! ¡Soy una cebra, Huggy! ¡Me fusioné con una cebra! ¡Soy Huggy Zebra! ¡Y estoy aquí para comérmelos a todos! ¡Jejejeje! Bueno, como podemos ver, ya tenemos nuestra primera fusión. Vamos a buscar algún otro objeto para transformarnos, porque ser cebra no es tan divertido. Mirá los bonos ahí molestándolos, che, chicos. Dejan de molestar a Huggy Buggy Gigante. Se arma la podri... ¡Oh, mira eso! ¡Miren lo que hay arriba del techo! ¡Es una araña, Huggy! ¡Ya me cansé de ser cebra! ¡Quiero agarrar esa araña! ¡Me encanta! ¡Me quiero destransformar! ¿Cómo hago para obtener todo ese poder? ¡El poder de la araña! Voy a intentar darle un cabezazo a la araña... ¡Ay, ya está! ¡Muy bien! Le di el cabezazo, pero no pasó nada! Aunque creo que con tocarla ya tengo los poderes. A ver, me estoy sintiendo mal. ¡No, no, no! ¡Me estoy transformando! ¡No! ¡Miren quién soy! ¡Soy el Huggy Araña! ¡O el Huggy que te araña! ¡No! ¡Miren qué bueno que está! ¡Me encanta! ¡Tengo un montón de brazos ahora! ¡Ahora sí! ¡Nadie va a poder contra mí! Creo que en este momento lo único que me falta... ...es que si estás viendo este video... ...le dejes un super like al video... ...te suscribas al canal... ...y actives tu campanita. ¡No! ¡La araña va a ir a tu casa y te va a comer! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Llegué a casa! ¡Hay un poco de comida! ¡Comida de araña para comer! A ver, a ver... ¿Habrá algún otro objeto por acá por el mapa... ...para poder transformarme en algún otro tipo de Huggy Buggy? ¡Hola! ¿Hay alguien por acá? ¡Acaba de llegar el Huggy arañoso! ¡Que no es lo mismo que estar roñoso! ¿Eso que está en el suelo es un ojo? ¡Sí, es un ojo! ¡Un ojo tirado en el piso! ¿Quién lo perdió? ¡Oh! ¡Seguro que es un objeto para poder transformarme! ¿Pero en qué me voy a transformar con un ojo? ¡Vamos a probar! ¡Uno, dos, tres! ¡Transformación! ¡Oh no, chicos! ¡Miren quién soy! ¡Soy Elmo Huggy! ¡Ja, ja, ja! ¡Elmo Huggy! ¡Que no me va ridícula! ¡No tengo pruebas, pero tampoco dudas! ¡Muy bien, Elmo! ¡Ahora llegó tu turno! ¡Demóstrame qué es lo que podés hacer aparte de ser rojo y tener los ojos saltones! ¿Se puede hacer algo con este personaje o no se puede hacer nada? ¡Ay! ¡Miren quién acaba de pasar! ¡Pasó cor corriendo! ¡Es un Wuhu y Buggy Sonic! ¡Oh, quiero ese personaje! ¿Dónde estás? ¡Hay que investigar cuál es el objeto, pero la juguetería es gigante! Pero bueno, mira, hay algunas puertas que están tapeadas como que ya no se pueden ingresar. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿No es cierto? ¿Por qué ya no nos dejan entrar? ¿Estarán ocultando la evolución definitiva de Huggy? No lo sé, pero bueno, vamos a seguir investigando. A ver, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están saltando como locos? ¡Ah! La puerta está cerrada, no se puede entrar. Vamos a probar esta puerta. ¡Mira! ¡Oh! ¡Demasiado rato! ¡Hola, hola! ¿Qué hay por acá? ¡Oiga! Mirá, no habíamos visto toda esta parte de la juguetería anteriormente. ¡Vamos! ¡Trepate! ¡Ay! ¡No puedo saltar! ¡Ay! ¡No puedo saltar! ¡No! Creo que este es un momento para transformarse en Huggy que te araña. ¿Cómo hago para transformarme? A la una, a las dos y a las tres. ¡Transformación! Mirá cómo subo como araña. ¡Epa! Es rapidísima la araña, ¿vieron? Y ahora al parecer tengo que hacer parkour. No sé si la araña es tan buena para hacer parkour. Me parece que debería elegir otro Huggy o algún Huggy que salte. ¡Vamos, arañas, que no te engañen! ¡Vamos, saltá cuidadito! ¡No te vayas a caer! A ver, saltamos, a ver cómo... ¡No! Se cayó encima. No creo poder hacerlo. ¡No! ¡Me caí! Bueno, creo que este es un trabajo para... ¡Woohoo! ¡Casimocho! ¡Sí! Ahora sí, transformado en Casimocho. Tengo todos los poderes de Casimocho como... ¿Qué poderes tiene Casimocho? ¡Ah! ¡Ya sé! Tengo mi super brazo para agarrarme de las cosas. ¡Mirá! ¡Buma! Mirá, apuntamos contra la pared. Muy bien, ahora sí, ya está. Podemos hacer el parkour. Casimocho es un experto en el parkour, así que vamos a hacerlo muy fácilmente. ¡Vamos! ¡Salta, Casimocho! ¡Demuestra lo bueno que eres al mundo! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Una cosa, sí! ¡No pudiste hacer una cosa! ¡Apa la papa! ¡Pero está lleno de jugis! ¡Mírenlos! ¡Mirá! ¡Hay un jugui angelito! ¡Ujú y Sonic! ¡Esto lo voy a hacer bien rápido! ¡Mirá! ¡Sonic tiene un anillo en la mano! ¡Me encanta! ¡A ver, correte vos que llegó Casimocho! ¡El profesional parkouriano! ¡Saltamos acá con mucho cuidado! ¡Sí! ¡Vamos, Casimocho! ¡No te caigas! ¡Saltamos al amarillo! ¡Se me acaba de ocurrir una idea que es más inteligente! ¡En vez de saltar como un tonto, apuntamos con el brazo! ¡Y esa! ¡Ahora sí! ¡Mirá! ¡Parece que tengo los poderes de Huggy Black! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Me encanta! ¡Qué bueno que está! Bueno, y ahora... ...va a salir de acá. Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. ¡Coleccionando a todos los Poppy Playtime! Casimocho los atrapa a todos como pokémones. ¡Vamos, Huggy Negrito! ¡Tú puedes! ¡Vamos a buscar a otra próxima evolución! ¿Algún otro personaje que tengamos que capturar? ¡Me encanta ver los diferentes tipos de evoluciones que hay de Huggy Wuggy! ¡Y ahora nos estamos adentrando al conducto de ventilación! ¡A ver, andás a ver qué nos encontramos! ¿Y eso que está en la punta qué es? ¡Es un clavo! ¡Es un pedazo de hielo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo estoy clavando en la cabeza! ¡A ver, ahora hay que me transformo! ¡No, miren! ¡Tengo un Huggy Wuggy de hielo! ¡Mírenme, mírenme! Oye, mamá, mira lo que se hace el parado de manos. Ya te vi, Homero. Es muy bonito. ¡Ay, helado, helado! ¡Palito, bombón, helado! Bueno, al parecer este personaje no tiene ninguna habilidad, ninguna característica diferente. Solamente cambió el skin, pero no tiene ningún poder. Pensé que iba a lanzar hielo como sub-zero o algo. ¡No está haciendo nada! ¡Vamos a buscar otro objeto! ¡Y allá estoy viendo! ¡Ahí arriba hay un tenedor del diablo, mirá! ¡A ver! ¡Ay, no, no lo puedo! ¡Ay, tengo! ¡Esto es un trabajo para Casimocho! Deberías estar avergonzado. Por lo que notamos es que ninguno de los Huggy Wuggy es más fuerte que Casimocho. ¿What? ¿Eso qué es? Es un Sonic que va sentado flotando en el aire. Debe estar andando en un auto invisible. Vamos a concentrarnos. Vamos a hacer nuestro trabajo para el que nos llamaron. ¿Qué estás diciendo, Casimocho? Si nadie te llamó. Vamos, concentrémonos. Quiero poder agarrar ese objeto, el tridente, que seguro me va a transformar en un Huggy diabólico. Voy a ser Huggy Diablo. No los quiero asustar, pero me parece que ese Huggy Wuggy va a ser el más poderoso de todos. Ese Huggy es el nivel de un millón. Con cuidado, Casimocho. No hay que caerse. Hay que ir despacito. A ver vos, mamerto, correte. Ahí está. Tenemos el objeto. Lo agarramos. Y ahora sí, por fin vamos a poder convertirnos en Huggy el granjero del infierno. Ahí está, estamos todos listos. Vamos a bajar acá y ahora vamos a transformarnos. ¡Ah! ¡A la la la! ¡Ay, que te duele! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué rayos es eso? Bueno, creo que por hoy lo voy a dejar por acá. Si ustedes quieren que siga capturando a Huggy Wuggy, déjenmelo en los comentarios. No te olvides de dejarle un super like al video. Suscribirte al canal, ese hermoso canal que tenemos todos juntos. Por ahí detrás lo tenemos a Huggy Wuggy que está persiguiendo un compañero mío. A ver, a ver qué está pasando por acá. No quiero que se arme Quilombo por acá. El único que tiene derecho a torturar gente soy yo. Vení que te voy a agarrar a los trompazos. Ahora vas a ver, mira, te voy a pegar. ¡Ay, me está! ¡Ay, me está! No me tiran, no me peguen. No me peguen tanto que duele. Vamos todos a ver, llegó la hora de casi mochote. No lo puedo creer, desde un millón de casas no me ganaré. ¡Ay, me está! Uy, sin un día unidos somos ya.